Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de Vienes Raíces, y en este video vamos a estar hablando sobre una noticia que salió reciente que se titula Persiste la demanda para viviendas de propiedades de 200 mil dólares o menos. O sea que hay una demanda increíble en Puerto Rico, tanto así que sale, ahí pueden ver en pantalla, la noticia donde dice que la palabra más común que la gente escucha es está opcionada. Y la pregunta que yo te tengo es, ¿por qué tú crees que esto es así? ¿Por qué tú crees que existe esta demanda de alquilar, de tener propiedades, número uno, para comprar? ¿Y por qué es que no hay propiedades para comprar? Ah, ¿qué tal si esas propiedades ya están alquiladas? ¿Y por qué tú dirías, oye, pero ¿por qué alguien quisiera alquilar una propiedad? Ah, porque los intereses han subido. Entonces cuando tú vas a pagar por una propiedad de 200 mil, de 300 mil dólares, que antes era fácil pagar. Mira de esta manera. Tú tienes una preaprobación para una propiedad de 300 mil dólares. ¿Ok? Cool. Tres, tres y medio. De momento los intereses suben y ahora esa aprobación para tu propiedad de 300, tres y medio, ya no aplica. Ya no lo puedes pagar. Es mucho. El pago mensual es demasiado de alto. Así que, ¿qué tú vas a hacer? Pues de otra, no tienes de otra. Lo único que tú puedes hacer es adquirir una propiedad de menos dinero. A lo mejor de 300 baja a una de dos y medio o una de dos veinticinco, una de doscientos, doscientos mil. ¿Y qué sucede? Que las personas que inicialmente podían aprobar para la de 200, tú tienes las personas de 300 que bajaron de nivel y le quitaron todas las propiedades a las personas que pudieran adquirir una propiedad de 200. Y ahora esta persona de 200, como subieron los intereses, tiene que buscar una propiedad de menos cantidad. Fíjate, de 150 a 175. Y por eso es, por eso es que la demanda está increíble. Ahora bien, ¿cómo tú capitalizas en esta oportunidad? Bien sencillo. La manera de capitalizar en esta oportunidad es que tú aprendas a ser el dueño de estas propiedades para que no la vendas, para que adquieras varias de ellas y las alquiles a largo plazo. ¿Por qué? Porque como hay tanta demanda de personas que quieren una propiedad, no tienen de otra más que alquilar. Y nosotros nos estamos moviendo en una nación de alquiler. Puerto Rico es bien distinto. La mayoría de las personas en Puerto Rico tienen la aspiración de comprar una propiedad versus un Estados Unidos. Ellos están acostumbrados ya a alquilar por los precios, ¿verdad? Pero independientemente, ¿qué tal si tú fueses dueño de varias propiedades y estés generando ingresos pasivos porque las estás alquilando a la demanda que los mismos periódicos te están diciendo que existe en Puerto Rico? O sea, la oportunidad para los inversionistas como yo y el grupo mío de FIRE, que lo estás viendo aquí en pantalla, que es mi comunidad de inversionistas de Fiebrú, para capitalizar en esta oportunidad es increíble. De hecho, tanto así que tú tienes inversionista americano o inversionista extranjero, ponlo así, llegando a Puerto Rico a comprar todo. La oportunidad que existe ahora mismo en Puerto Rico no la hay en ninguna parte de Estados Unidos. No la hay en Florida, no la hay en Texas, definitivamente no la hay en California. Así que, ¿qué tú vas a hacer? Tú que me estás viendo y estás en Estados Unidos, ¿qué tú vas a hacer? Vas a aprovechar esta oportunidad y te vas a orientar y decir, oye, ¿qué tal si yo puedo aprender a invertir en bienes raíces para capitalizar esta oportunidad y esta demanda que existe? O simplemente vas a comentar de lejito y vas a dejar pasar. Esa es una pregunta que yo te tengo para ti. Déjame saber en los comentarios, ¿tú tienes interés en invertir en bienes raíces, sí o no? Y si tienes interés, nosotros preparamos un entrenamiento gratis, totalmente gratis, casi 10 videos que te explican paso a paso cómo invertir en bienes raíces en Puerto Rico, aunque vivas aquí o estés en Estados Unidos. De hecho, está en la descripción de este video en YouTube. Déjame saber qué opinas. Recuerda, la demanda está tanto así que los periódicos la están escribiendo. Las personas no pueden adquirir propiedades porque no hay inventario. ¿Qué tal si tú eres dueño de esas propiedades y puedes capitalizar esta oportunidad? Mi nombre es Eduardo Joy, Inmersionista de Bienes Raíces. Entonces comenta, comparte con una persona que piensa igual que yo o a lo mejor distinto. Déjame saber qué opinas. Hasta luego.